Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. El día de hoy, bueno, vamos a platicar de un hongo que ya se ha utilizado hace más de 4.000 años, sobre todo es uno de los tratamientos que se utilizan como base en padecimientos del sistema inmunológico. Eso lo ocupan mucho en la medicina del oriente, en China, en Japón, que son de los lugares en donde más se utiliza este tipo de hongos para tratar muchos padecimientos, sobre todo en las cuales tengamos que mejorar el sistema inmunológico para tener unas buenas defensas. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a estar hablando de este hongo, ¿verdad?, que se utiliza pues ya desde hace bastante tiempo y bueno, pues esto lo vamos a ocupar para mantener el sistema inmunológico en buen estado. Es uno de los hongos que se utiliza como adaptógenos, que quiere decir que va a ayudar a que nuestro organismo se pueda adaptar ante todas las situaciones, como en el caso del estrés, para que no tengamos afectación en nuestro organismo y así mismo para que nos mejore también la salud en todo el cuerpo. Es una de las plantas que mejora también la circulación, mejora pues muchos casos como en el estado de ánimo para que usted pues no tenga fatiga crónica, para que se levante todas las mañanas con esas ganas de poder hacer sus actividades cotidianas sin que tenga que estar poniendo siempre pues muchas alarmas, ¿verdad?, como lo que pasa con muchas personas que, bueno, pues no se quieren levantar, les da fatiga crónica, siempre están cansados, tienen fatiga y todo esto hace que no puedan desarrollarse como deba de ser. Entonces eso es muy importante que se deba de llevar un tratamiento adecuado para que la persona que tenga siempre fatiga, pues logre descansar en las horas que son de sueño y así mismo también pues no se desencadenen enfermedades crónicas. Por esa misma razón siempre hay mucha gente enojada, histérica, siempre se tiene ansiedad, depresión, todo ese tipo de trastornos con la mente, el sistema nervioso, que hacen que siempre se tenga enfermedades crónicas ya de cualquier tipo degenerativo, se podrá decir también. Entonces esto es muy importante, ayudar con unas plantas o también como en este caso del hongo linsi, que es el que nos va a ayudar bastante para mejorar todo nuestro sistema inmune y además también para que no tengamos enfermedades crónicas. ¿Sabe usted que si siempre tiene ansiedad, estrés, todo ese tipo de síntomas, ¿verdad?, en la cual no pueda estar relajado, que no tenga paz, esto puede pasar que se vaya desencadenando enfermedades como la diabetes, enfermedades también del colon, por esa misma razón siempre tienen intestino irritable, como en el caso de que se llegue a tener pues diarrea, se puede tener siempre estreñimiento, inflamación estomacal, porque usted debe de amanecer con el estómago siempre plano, también el vientre plano, que no tenga inflamación. Si está teniendo inflamación, bueno, pues hay que cuidar también los hábitos alimenticios, mejorar el sistema inmunológico, el sistema nervioso para que, bueno, pues se pueda ir relajando, para que no desencadenen enfermedades crónicas. Ahora, si ya se tiene enfermedades, como en el caso de una diabetes, bueno, pues podemos utilizar también este hongo, ya que nos va a ayudar a mejorar el metabolismo, va a mantener en los niveles normales la glucosa y también pues va a ayudar a mejorar la circulación. Con todo esto, pues vamos a ayudar a que la persona que llegue a tener este tipo de trastorno metabólico, bueno, pues vaya teniendo pues una mejor salud, tener una mejor calidad de vida y que no se vaya teniendo pues enfermedades ya crónicas por la misma glucosa que, bueno, que siempre está elevada. Ahora, también hay muchas enfermedades que se da por este tipo de padecimiento. Empiezan a tener neuropatías. Además, esto, bueno, pues empiezan a tener pues algún trastorno con el sistema nervioso, con los nervios y pues afecta también al paciente ya que siempre va a tener dolor en todo el cuerpo, va a tener fatiga crónica, al mismo tiempo depresión porque no va a tener ganas de hacer nada por la misma dolencia que va a tener pues en todo el día. Entonces, si ya se tiene este tipo de neuropatía diabética, bueno, pues también se puede utilizar este hongo para tratar ese tipo de padecimientos. Y lo mejor de todo, también controlar los niveles del colesterol, de los triglicéridos. Este tipo de lípidos, pues hacen que se tenga pues enfermedades crónicas degenerativas, también enfermedades como la aterosclerosis. Este tipo de enfermedad en la cual, bueno, pues empieza a llenar de grasa. Este tipo de ateromas se van quedando en las arterias y hacen que no se tenga pues un buen flujo sanguíneo y también bombeo de sangre hacia el corazón. Esto pues va a afectar también en los pacientes que ya llegan a tener también presión arterial alta. Si sumamos también este tipo de síntomas o padecimiento como la aterosclerosis, bueno, pues van directo a que se tenga pues un infarto o también un infarto hacia el cerebro o hacia el corazón. Entonces, para evitar este tipo de daños, para mantener también los niveles del colesterol y de los triglicéridos en sus niveles normales, bueno, pues podemos utilizar también este hongo, el hongo linci, para que mejore también pues la circulación. Evitamos a que se formen trombos, esos coágulos que, bueno, pues puedan afectar también pues bastante a todo el sistema cardiovascular. Entonces, tomándolo por ocho semanas, esto vamos a atender, ¿verdad?, este tipo de casos. ¿En qué otro trastorno puedo ocuparlo? Para mejorar también pues los pacientes que tienen enfermedades crónicas que son autoinmunes. Enfermedades autoinmunes como cuando se tiene artritis reumatoide, enfermedades también como los ateromas o también la mala circulación o hay enfermedades crónicas que, bueno, pues pueden afectar a todo el sistema inmunológico. Para este tipo de casos, bueno, pues también hay que utilizar el hongo linci para que mejore el sistema inmunológico. ¿Qué va a hacer el sistema inmunológico? Pues ya no va a atacar al organismo. ¿Por qué? Porque no va a estar tan alterado, ya que este tipo de tratamientos ayuda a que se vaya regulando. Sí, no va a estar muy arriba, pero tampoco muy abajo para que esto pues mejore muchos tipos de casos como cuando se tiene este tipo de padecimientos como una artritis reumatoide que lo pueden tomar con toda confianza. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal! Acesoría Herbolaria, personalizada solo en El Ángel de Tu Salud. Amigos, bueno, pues estamos hablando del hongo linsi, es uno de los tratamientos que se utiliza ya desde bastante tiempo, que bueno, pues tiene gran eficacia por todos los estudios que ya han hecho. Hay universidades muy reconocidas que avalan también el uso de este tipo de hongos, que bueno, pues este es el mejor, el hongo linsi, crece en los troncos de los árboles y que bueno, pues tiene un sabor de tanto amargo que bueno, pues este uso se lo vamos a dar también para atender el hígado. Recuerden que el hígado debe de estar limpio, debe de estar libre de grasas para que bueno, pues el hígado no sea cirroso, porque si llega a tener siempre colesterol muy elevado y que el hígado siempre esté lleno de grasa, esto puede ocurrir a que se tenga pues una cirrosis. Ya no sea siempre por alcohol, sino también por grasa. Entonces, en este tipo de casos, bueno, pues vamos a utilizar el hongo linsi para atender también todo ese tipo de grasas, para que lo vayamos quitando del organismo. También para otras cuestiones, hablábamos de que también podemos utilizarlo para atender el sistema inmunológico cuando está todo alterado, que el sistema inmune también ataca al organismo. Esto pasa cuando se tiene enfermedades como esclerosis múltiple, hay un síndrome que es el síndrome de Guillain-Barré, en el cual bueno, pues el organismo se va esclerosando. Hay partes del cuerpo que se va endureciendo y va dejando de tener una función correcta. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar para cuando se tenga ese tipo de padecimientos crónicos y para que se le dé pues una mejor calidad de vida a todas las personas que llegan a tener este tipo de padecimientos. También si se tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, lo pueden ocupar de las dos maneras. O en una, que es el hipotiroidismo, la persona, bueno, pues empieza a subir de peso, hay pocas hormonas tiroideas y entonces ahí lo que tenemos que hacer es regular. En el otro padecimiento, cuando se tiene hipertiroidismo, ahí es todo lo contrario, la persona empieza a bajar de peso sin algún motivo aparente. Y esto lo que va a hacer es regular también, que no estén muy alteradas las hormonas tiroideas para que también pues todo su sistema endócrino pues pueda funcionar correctamente. Entonces, aquí también podemos ocuparlo. Y en el otro caso, cuando ya se tenga tumores, cuando se tenga cáncer, también es un buen tratamiento que se puede tener. Ya que primeramente pues va a ayudar a que no se tenga metástasis, esa sería una. Otra, ayudar a que no crezcan los tumores y mejorar por supuesto también el sistema inmunológico para tratar este tipo de casos. Para que eviten una metástasis también sería de gran ayuda que pongamos otro suplemento que sería el cartílago de tiburón. Esto va a ayudar a que no se vaya recorriendo el cáncer a algún otro órgano y que bueno, pues que se vaya haciendo como que se encapsule en la parte donde ya se tiene. Y esto también evitando a que se siga desarrollando este tipo de enfermedades. Entonces, en un tratamiento de 8 semanas, que es lo que pueden hacer para tratar este tipo de casos, es excelente que lo deban de utilizar. Aparte de todo, es un buen nutriente. Si no se absorbe bien los nutrientes por la alimentación o no se lleva una alimentación adecuada, pues también se puede ocupar para este tipo de casos. Tiene vitamina A, vitamina C. Podemos encontrar vitamina D para atender también el organismo, para atender también los huesos. Y esto lo pueden hacer y que sea de gran ayuda. Entonces, tomar el hongo linds y tome el tratamiento adyacente. Esto por lo regular lo encuentre en polvo. Agarre una cucharada sopera. Se deja que se hierva en un litro de agua por unos 5 minutos nada más a fuego lento. Y esto lo toma ya en el transcurso del día. En forma de cápsulas puede tomar dos cápsulas. Una o dos cápsulas antes de cada comida, tres veces al día. Y el tratamiento sería por 8 semanas. Bueno, también todas las personas que deseen algún tratamiento también lo puedan hacer por la línea de ayuda herbolaria. Eso si no tiene algún consultorio cercano, alguna tienda, pues bueno, para esto está la línea de ayuda herbolaria. Les doy el teléfono. Es el 57-64-59-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella. Soy Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.